La información de último momento, los instalamos con la noticia, allí en Villa Crespo, en el Club Atlanta, se cayó parte del montaje del techo del microestadio de ese club. La información indica que no habría víctimas, lo acaban de indicar voceros de esta entidad. Lo concreto es que en las próximas horas brindarán un comunicado a la prensa con los detalles, con lo que ha pasado justamente con parte, reiteramos, del montaje del techo del microestadio de Atlanta. Importante presencia en el lugar de bomberos y también de efectivos policiales acaba de pasar. Muy bien, con esta noticia de último momento nos despedimos de ustedes. Hasta mañana recuerden, mañana juegan River y Boca, así que nosotros vamos a estar haciendo la edición central de Visión 7 a partir de la hora 19. Será un placer, como cada día. Chao, muchas gracias. Chao.